En preparación a su producción en vivo Lucía, inspirada en la cultura mexicana, el Cirque du Soleil desplegó en tierras nuevo leonesas su gran carpa blanca y dorada para su próxima temporada programada del 4 al 28 de octubre. En un espacio del sector Valle Oriente del municipio metropolitano de San Pedro Garza García, la compañía con sede en Montreal indicó que para el montaje de Lucía Así Soñamos México, viajaron con 67 camiones de remolque que transportaron cerca de 2.000 toneladas de equipo. Este show es muy lindo, yo empecé a trabajar en abril, estaba curiosa y la música es magnífica, a mí me encanta y tiene como su inspiración la cultura mexicana que es muy rica también, entonces es un show que vale mucho la pena ver. Para la temporada en el suelo nuevo lonés, la gran carpa de Lucía tendrá capacidad de 2.400 asientos, por lo que su compleja configuración demora ocho días en completarse. Esto es necesario para muchas personas y muchos departamentos que trabajan juntos para que esto sea posible, entonces por ejemplo en estos días, los dos primeros días en que levantamos la carpa y los maestros trabajamos con las personas que son especializadas en la carpa, personas de muchas nacionalidades juntas y que trabajamos para un bien común. Estamos hablando de como 150 personas en la parte técnica de los artistas, los artistas son 45 artistas y todas las otras personas son técnicas. La presentación de Lucía Así soñamos México del Cirque du Soleil, tras concluir en Monterrey, seguirá a la Ciudad de México, en el sector de Santa Fe, del 8 de noviembre al 23 de diciembre del presente año. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.